¡Buenas noches, Corrientes! Quiero escuchar el grito de identidad más grande del mundo, ¡El Sapucay! Todos los bailarines a bailar, ¡vamos! ¡Que se arme la gran bailanda! ¡Esa! ¡Gachito González, mi amigo! ¡Un abrazo a la distancia para vos! ¡Esa! ¡Y ahora sí! Todos los bailarines, ¡vamos! ¡Arriba los carteles, queremos verlos! ¡Queremos ver el baile, la alegría, la diversión! ¡Esta es la música de los huepaché! ¡La gente de Goya presente, arriba, ¡vamos! ¡Esa! ¡Esa! ¡Y vamos a cantar en esta noche para los enamorados! ¡Como ven! Lo cantan conmigo en esta noche, a ver, ¿eh? ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Vamos! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos Y en esos tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor, mi gran amor Por siempre amor Reflejado en tus ojos vamos a cantar Este tema de nuestra autoría para ustedes Para los enamorados Y esto dice, a ver Paso las noches pensando En cómo decirte Que estoy enamorado Que no puedo ocultarlo Que me muero por ti Que es hermoso tu rostro Y esos ojitos Que con dulces miradas hipnotizas mi alma Preciosa mujer Mi mente robaste, el corazón cautivaste Con solo mirarme Ay amor Tus labios hermosos Obsesión de mi vida Como no enamorarme Si la vida es hermosa reflejado en tus ojos Y aquí en tus brazos Y aquí en tus brazos Y aquí en tus brazos Para la gente de San Luis del Palmar Para la gente de San Luis del Palmar De arriba La amiguita Justina La barra de los aparadores Eso, ahora Tiempo de los zapateadores en la pista Eso, vamos Lorita y toda su familia Arriba, vamos Y ahora sí a ver Te vio el palaje espinillo en esas frías mañanas A solas frente a la escuela humilde como tus calchas Cuántos niños escueleros acercaste hasta las letras Y hoy hasta tu nombre olvidan Solo te dice el maceta Y ahora sí Para que se luzcan nuestros bailarines En seis semanas, vamos Y ahora sí Vamos Barilú, vamos Barilú Para la familia González La gente de Erlisca Ahí está, un saludo para ellos Seguimos cantando A ver Tiene la libertad de día Caminos distintos Para todos los que sufrieron por un amor Las melodías correntinas para ustedes Quisiera poder decirte Que me muero desde que te fuiste Que no aguanto más este dolor Aunque a las penas ahogo en alcohol Desde entonces los días son grises Y las noches parecen herirme Y pensar que antes todo era amor Hoy te es tan fácil decirme adiós Como dice, a ver, vamos Caminos distintos Llenen nuestras vidas Me dijo y se alejó Se olvidó Se olvidó del destino Del que cuando me amaba Y ella me habló Caminos distintos El tuyo de lujos El mío sin dirección Hoy vagar en los recuerdos Donde tú me besabas Con toda pasión Otra vueltita De los buen paté para ustedes Caminos distintos Caminos distintos Y como dice mi gente Bailantera Vamos, arriba Desde entonces los días son grises Y las noches parecen herirme Y pensar que antes todo era amor Hoy te es tan fácil decirme adiós Como dice, a ver, arriba Vamos Caminos distintos Llenen nuestras vidas Me dijo y se alejó Se olvidó del destino Del que cuando me amaba Y ella me habló Caminos distintos El tuyo de lujos El mío sin dirección Hoy vagar en los recuerdos Donde tú me besabas Con toda pasión Grito de identidad corriente Es Zapucay Para que se luzcan los bailarines Vamos Tiempo del zapateo Mi gente Muchísimas gracias A la gente de Cultura Gabriel Romero Muchísimas gracias Al gobierno De la provincia A la gente del sonido A la gente de Llaminé Muchísimas gracias Un cachencho que en mis pagos Fuiste un chango muy changuero Entre cerveza y entremero Te gustaba el chamamén Pero un día se marchó lejos Por trabajo y por sustento Y nunca más cachencho Volvió para sus pagos Porque fuiste un fanático Del estilo caminante Hoy al recordarte Te envío este chamamén Y donde quieras que estés Te podés ir festejando Porque aquí te voy nombrando Rey cachencho de mi pago Los buen cachen para ustedes Mi gente Muchísimas gracias Por su alegría Su diversión Arriba Todos 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 Vamos 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 La fiesta La fiesta La fiesta La gente de Buenos Aires Prendida La transmisión La gente de Virasoro Arriba mi familia Vamos Y esto sigue Vamos Y ahora sí Los zapateadores Que nos vamos Bailamos todos Mi gente Vamos Para Gorrión Sánchez Que está viajando El saludo Horacio Alfonso Chamigo para vos Chamameca Acá en Corrientes Te bailan En Alpargatas O si no lo mismo En patas Orillas del Malesal Es medio sentimental A veces hasta engreído Cuando Mencho Correntino Se alerta En un zapu Está ahí Y ahora sí Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Vamos Y así me gusta Vamos Todos arriba Todos 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 Esta es la fiesta De ustedes La fiesta De los correntinos Patrimonio inmaterial De la humanidad Nuestro chamamé Nuestro chamamé Vamos Vicente Vamos Cristian Vamos Gracias por el aguantete Javier Mancilla A la distancia Bravo Si señores Yo soy el chamamé Y por siempre lo seré Aunque el supremo me lleve Mis versos les dejaré Y esa es la Otra vueltita Para que se luzcan Los bailarines Ahora sí Un tebita más Para los zapateadores Zapatia Lénova Chavamé Teber Amigo Simón Arriba Los buen paché Para ustedes Gracias Lucía Elvira Muchísimas gracias Vamos Gaucho Bruno Ahí está Para la señora Que tiene ese cartel Ahí las tiene Vamos Zapateale Mi gente Y ahora sí Dale Martín Salí a bailar Chavio Señoras y señores Última Y ahora sí Bailamos todos A ver Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Fiesta Fiesta Y nos vamos Con las palmitas arriba Vamos Y ahora sí A ver La última vueltita Para los zapateadores Zapatia Suena 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 Y suena Los buen paché Desde Corrientes Capital Todo el año Compartiendo con ustedes Y esta alegría inmensa De llegar Al escenario Osvaldo Sosa Cordero Trayendo simplemente Nuestro estilo Nos vamos Redes sociales Redes sociales De los buen paché Y ahora sí Finales A una Dale Señoras y señores Llegamos al tiempo De los aplausos Aplausos a mi corriente Río Verde Aplausos Y el último Zapucaí Bienvenido Los aplausos Para bienvenido A los guapes Che Haciendo El cierre De la bailante